Y en el centro del país, Huancayo, vecinos de la cooperativa Santa Isabel retuvieron un vehículo de la empresa de agua municipal, debido a que no cuentan con el servicio y pese a ello se le sigue facturando. La empresa señaló que no pueden brindar el servicio debido a la escasez del recurso. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Estos gritos concentran la desesperación de una población sedienta, quienes se vieron en la obligación de retener por varios minutos la unidad de la empresa Sedan Huancayo, que irónicamente está destinado para supervisar la calidad del servicio. Aunque a decir verdad, poco o nada hacen para cumplir con ese cometido. Los pobladores de la cooperativa Santa Isabel de Huancayo decidieron encarar la aguda carencia del servicio de agua que presta Sedan Huancayo. Ellos se armaron de valor y decidieron retener la circulación de esta unidad. No era para menos, ya que todos tienen un solo motivo, la escasez del líquido elemento. Lo sorprendente fue la desesperación de los funcionarios de la empresa, quienes solicitaron la presencia policial, a pesar que la mayoría de los manifestantes eran niños infantes, quienes se exigían por sus derechos. Y sin embargo, la diligente Policía Nacional destacó a más de una docena de efectivos. Era el momento en que los angustiados pobladores de este apartado sector de Huancayo hicieran sentir sus voces de protesta. Las sospechas de esa inusual movilización policial también merecían cuestionamientos por parte de la población. Lo irónico de esta historia es que a pesar de no contar con este elemental servicio, la empresa aplica su política usurera. Por tanto, no contempla descuentos, hechos que generan más mortificaciones. Tenemos que pagar todo normal, a nosotros no nos rebajan ni 10 centros, no quieren rebajarnos. ¡Queremos agua! Tenemos menos cantidad de agua, esto aunque lloremos, esto aunque cambiemos de alcaldes, no se va a solucionar. Precisiones que lamentablemente la población nunca lo va a entender, y sin embargo, muchos, por temor o por costumbre, tienen que someterse a los caprichos y chantajes de Sedam Huancayo. Así es. Gracias.